Unas 10 personas quienes viven en la comunidad de Saabegre en Pérez Celedón tomaron la decisión de unirse y conformar un comité para realizar actividades sociales y ayudar a quienes menos tienen. El grupo se conformó hace nueve meses y desde un inicio tienden la mano a quienes lo necesitan. En nuestra comunidad hemos realizado actividades como a una familia que se le ayudó ya que el chiquito tenía una enfermedad y ellos no juntaban con los recursos, entonces nosotros cubrimos el gasto de los remedios. También un muchacho que había sufrido un accidente y gracias a la ayuda de muchas personas pudimos gestionarle la ayuda y la ayuda de una silla de ruedas la cual ya se le entregó. Para colaborar con las familias este grupo de vecinos solicita en colaboración a los comercios y a quienes puedan unirse a las causas. Porque la verdad que lo que nosotros solicitamos no es para el comité, es para ayudarle a alguna persona que en realidad lo necesita. No es que lo que nosotros pidamos en algunas partes es para acaparar, no es para nosotros resaltar como personas o como comité, sino es porque en realidad lo estamos gestionando para alguien que lo necesita, alguna persona de escasos recursos. Ellos afirman que la intención es apoyar en todo lo que les sea posible. Por favor gente de Pérez Celedón, comunidades vecinas, aledañas a nuestra comunidad, ayúdenos por favor, esto es un sueño que queremos hacer realidad. Como decía acá mi esposo no es para nosotros, es para las personas que más lo necesitan y de antemano agradecer a todas las personas que nos están patrocinando, que nos están apoyando. No es para nosotros, es para las personas que más lo necesitan, para las personas que tienen la necesidad y nosotros podemos darle ese bienestar, esa tranquilidad hasta donde podamos. Entonces por favor queremos que nos ayuden, que nos apoyen, que nos den esa oportunidad de ver nuestros sueños hechos realidad. El Comité Social de Saabegre espera continuar con sus actividades y dar apoyo con diferentes acciones que se llevarán acá.